buenas tardes como están queridos amigos como han pasado este tiempo vieron que les pasé un vídeo chiquitito que iba a quedar entre medio de este pero lo dejé pasar así que los saludo desde acá con un día precioso y quiero mostrarles la primera artesanía de este ciclo y ahora van a ver lo que les voy a empezar mostrando lo que van a necesitar van a necesitar cartón porque vamos a reciclar entonces vamos a cortar les voy a enseñar a hacer una artesanía para pascua una decoración para pascua entonces vamos a utilizar en vez de una gallina huevos o pollitos un conejito este es el diseño ustedes pueden sacar cualquier diseño de internet de interés de youtube no se lo ustedes ven o lo pueden hacer ustedes de repente si pausan el vídeo ahí les queda la imagen bastante clara para que puedan copiarlo sino otro diseño que ustedes quieran que ustedes elijan bueno este es el diseño entonces vamos a empezar justamente por donde va este diseño vamos a cortar vamos a empezar así vamos a cortar por vamos a empezar por la base y les voy a explicar la base de 10 x 15 necesitan cortar dos piezas que van a tener que hacer si tienen la posibilidad de tener bastante cartón aunque no se necesita demasiado y vieron las canaletas que tiene dentro este es una un cartón simple vieron las canaletas que tiene adentro ustedes van a utilizar una cortando en una dirección y la otra en la otra dirección para que les dé más resistencia y no al secarse la pieza al humedecer la pieza perdón cuando sé que no tire para un solo lado acá no va a tener para dónde tirar entonces no se va a torcer necesitamos 22 bases de 10 por 15 necesitamos dos frentes de 15 por 5 y medio exactamente igual es para pegarlo uno sobre el otro vamos a necesitar cuatro laterales de 10 por 4 con 8 en este caso si el cartón es diferente es un cartón doble o algo ustedes van a tener que tomar la medida para ver qué altura necesitan de lateral y de repente no es 4 con 8 es un poquito más un poquito menos pero aproximadamente estas son las medidas necesitamos cuatro porque son dos para un lateral dos para el otro para el fondo vamos a hacer el rectángulo de 15 por 5 y medio como el frente que es de 15 por 5 y medio vamos a hacer el rectángulo vamos a centrar nuestra pieza nuestro diseño el que hayamos elegido lo vamos a poner sobre el cartón lo vamos a marcar y vamos a recortar la pieza entera qué pasa como tiene este diseño encima es un poco más largo para evitar la posibilidad de que se nos vaya a torcer justamente cuando lo en colemos y después al recortar tapestear vamos a hacer tres piecitas hay tres piecitas exactamente iguales qué vamos a hacer con estas tres piezas las vamos a pegar si tienen cola de carpintero mejor este frasco no importa la marca yo lo utilizo como frasco de en práctico porque es muy chiquito es súper viejito entonces qué vamos a hacer vamos a tomar una una pieza vamos a bordear a medio centímetro más o menos de la orilla vamos a hacer primero todo el borde y después vamos a dibujar un poco adentro para que no nos quede aire que la pieza no quede englobada en toda la pieza espero que lo estén viendo bien ahí un poco para arriba no pongan demasiada cola pero tampoco pongan poco ahí van a enfrentar bien una pieza con otra van a presionar un poquito y van a repetir la operación van a hacer lo mismo van a poner cola acá y van a apoyar la otra pieza tenemos el fondo pronto con el frente exactamente lo mismo vamos a poner col alrededor ahí un poquito y pegamos y pegamos el frente hacen lo mismo con los laterales y con la base si quieren miren acá donde yo hice esta pero me faltó una se pueden ayudar con un poco de cinta de papel cinta de pintor como para estar seguros de que no se les va a despegar nada no se va a despegar pero de todos modos pueden utilizar cinta muy bien acá tenemos todas las piezas tres de fondo dos que cortamos bueno para el frente que no le puse cinta bien y está recién pegado cuatro para los laterales y la base de diez por quince que son dos cartoncitos esto creo que más o menos está pronto que va a resultar de eso acá está ven como me ayudé con cinta acá están los tres cartones entonces tenemos el fondo tenemos la base de diez por quince tenemos el frente de quince por cinco y medio y los laterales que son de diez por cuatro con ocho acá es donde nos da un poquito de trabajo porque vamos a hacer así donde vamos a poner cola acá en la base vamos a poner un poquito de cola acá si ustedes quieren usar la cola de termofusión o la pistola de cola caliente como le dicen en algunos lugares utilicenla a mí sinceramente no me gusta porque no es muy segura y esto sí entonces qué hacemos lo voy a mostrar así se me va a dificultar un poco pero quiero que lo vean bien vamos a apoyar acá y acá sí nos vamos a ayudar con la cinta se cae un poquito pero no pasa nada nos vamos a ayudar con la cinta de papel ahí ven ahí ya está seguro lo mismo del otro lado nos ayudamos con la cinta de papel nos ayudamos con la cinta de papel una vez más uno al medio siempre al medio porque puede separarse un poquito es cartón no es perfecto lógicamente ahora se va a armar van a ver voy a cortar un poquito más de cinta porque resulta que corté poca cinta pero tenganme paciencia y hoy es el primer día que muestro las artesanías que nunca las había mostrado entonces ahora qué hacemos ponemos cola recuerdan de este lado en el costadito de la base y ahí apoyamos el frente miramos que coincida bien lo encintamos esto es lo que puede dar un poquitito de trabajo pero ahora ustedes van a ver que al colocar los laterales se termina el problema ahí está ven cómo va quedando muy bien qué hacemos ahora con los laterales le ponemos cola todo acá alrededor apenas un poquito de cola y lo introducimos acá y tiene que coincidir quedar perfecto bien que hacemos acá lo mismo encintamos para asegurar hasta que se seque la cola que en un ratito entra a tirar seca y bueno las cintas se las pueden dejar se las pueden quitar eso ustedes ven ahí está una ahí ven que si movemos mucho ponemos la del medio acá y por último en este costadito lo mismo de este otro lado cola todo alrededor y colocamos queda la piecita pronta no vamos a perder más tiempo con esto yo tengo una acá que está como ven está bien sequita que hicimos humedecimos papel apenas húmedo no mucho entonces vamos a hacer cartapesta que es simplemente vamos a agarrar un poquito de cola vinílica cola de carpintero y le vamos a poner un poquito de agua para que no quede tan espesa entonces vamos a pasar por la pieza el pincel que agarré no es el adecuado pero en el apuro fue lo que encontré no es porque no tenga pinceles sino porque tenía todo muy guardado en cajitas y algunas cosas encontré y otras no porque hace tiempo que tenía todo guardado entonces ahí vamos a hacer esto vamos a pegar la pieza le vamos a pasar nuevamente cola con agua por encima cuidando que no nos quede ningún globo debajo del papel entonces de esta manera ustedes van a ir humedeciendo con cola y agua de los dos lados porque siempre sobra un pedacito de papel al cual no llegamos entonces ahí va van montando uno sobre el otro ahí está bueno listo ustedes le van a dar una capa dos capas diez capas las capas que ustedes quieran porque resulta que cuanto más capas le dan más resistente queda de lo contrario le dan una o dos al montarse una un pedacito de papel sobre el otro de todos modos no va a quedar sencillo va a quedar mínimo doble ven que nunca queda del todo sencillo ahí está bueno esto ya está ahora que vamos a hacer esperar que la pieza se seque que lógicamente hacemos una parte siempre de los dos lados porque cuando ustedes humedecen el cartón de un solo lado al secar va a tirar hacia ese lado y por supuesto el otro va a ceder si ustedes hacen por dentro y por fuera o por arriba y debajo lo que tiene es que la pieza va a tirar pareja lo mismo que pasa en el encolado cuando esto está seco de los dos lados no les va a demorar más que de un día para el otro si le pusieron una o a lo sumo dos capas de papel si no le van a tener que tener paciencia esperar unos días entonces que vamos a hacer vamos a tomar servilletas de papel o papel higiénico lo que tengan ustedes no importa algún papel blanco súper suave eh más delicado que el papel que usamos para tartapesta que puede ser papel de periódico puede ser algún papel de esos de los catálogos de supermercado no sé ustedes ven el papel que consigan puede ser papel padera pero es un papel muy duro bueno entonces acá vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a hacer acá un pedacito para vamos a utilizar el papel blanco vamos a poner se me cuela el papel porque estoy afuera que es donde tengo mejor luz entonces vieron que a este le falta pero que yo quería mostrarles simplemente era eso vamos a pasar un poco de cola vamos a tomar el papel blanco y el papel blanco vamos a apoyarlo con las manos y después con el pincel lo vamos a ir apretando ven bien ahí lo vamos a ir apretando para quitar todo el aire que queda debajo y para que quede bien pegadito que estamos haciendo acá una especie de simil cuero o de papel rústico no sé queda algo bastante lindo el efecto que se le da acá no sé si lo pueden ver bien ahí ven como se va pegando se va pegando y acá si pueden ver las arruguitas que le queda que eso después acá se ve mejor de este lado ven acá esto después va a servir por ejemplo si quieren darle a pincel seco de repente un tono algún color o quieren pintar con un color y después realzar una zona esto está bárbaro porque al tener relieve sirve este para destacar justamente la pieza muy bien damos cartapista después forramos toda la pieza con papel blanco esto ya está también vamos a dejarlo por acá lo que para dejarlo yo as LET